Cuando la frecuencia de vibración de un objeto coincide con la de una onda sonora entrando en contacto con ella, se dice que emisor y receptor están conectados, produciendo un efecto. Adéntrate a la atmósfera musical morelense presente en la cuadragésima tercera edición del Festival Internacional Cervantino 2015. 17 bandas de la escena emergente reunidas en un mismo escenario. Narrativas audiovisuales que hacen eco y cruzan fronteras. Resonante. Hola, esta es una sesión más de Resonante en rumbo al Cervantino y tenemos aquí en la cabina de Radial 3.14 a una banda morelense conocida como Señalización. Es una banda que fusiona hip hop y que experimenta, lo cual es súper divertido siempre verlos en el escenario. Ya las hemos visto varias veces y pues están aquí con nosotros. Chicos, bienvenidos. La primera que creo que es la importante. ¿Qué significa para Señalización? Presentarse en el Cervantino en esta emisión 2015. No, pues el Cervantino para nosotros es una meta, un nuevo reto. Estamos realmente muy orgullosos de ir al Cervantino y de ir además con varias bandas que se le apuesta a esta escena emergente morelense musical que ha tenido una riqueza pues muy explosiva en los últimos años. Es pues un deleite, la verdad es que sí, mucho orgullo. La verdad estamos aparte de orgullosos, muy contentos, ansiosos. Queremos ya este, que sea esa fecha pues para poder mostrar lo que tenemos y qué chingón que este vez sea Morelos el invitado y que nos hayan invitado a nosotros también. La posesión Las manos en el cielo Y esto dice así Quiero gritar todo silencio, guardado bajo llave, presumimos libertad, pero libre es una ave, pasa el tiempo, aunque parece no avanzar. Maldición, si este tanto la quiero yo rebasar, obligaciones llegaron, videojuegos empiezan a ir, sigo con la grande pasión por el escribir, consumirme en un trabajo, el sistema se infla el trabajo de 12 horas, son los horarios flexibles, pero no queda de otra pa' ganarse unos pesos. Seguimos siendo de nuestros, somos los presos, de esos de los cuales no quisieras despertar cuando te levantas de fusivo y te cuesta respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. ahahah Y se... Dice... Quiero gritar todo el silencio, que a suordo nos dejasen para mostrar el poder que pueden tener. Son una frase que con el corazón hace, aun que a veces daño hacen no expresarse. Y a ser infeliz, a catarse, a conformarse Con miseras partes del pastel Los que lo tienen dejan que se echen a perder No puede ser Nos llueve peor que en las películas Vidas ridículas, trabajan sangrando cutículas Apretan las mandíbulas y una injusticia Ves, metes las manos Vas a parar al MP ¿Por qué? Siempre llevamos las de perder Respuesta no aplicamos del pueblo Es el poder El pueblo es el poder Es así Instrumentos Esto es lo que queremos ¿Cuáles son las bandas que les gustan de las bandas morelenses? Que se van a presentar por allá Para que platiquen ustedes como músicos de las bandas que van a estar Vamos a compartir con Nica el Gallo y con Cedes Lunáticos En ese día Pues bandas así A mí me gusta mucho el proyecto de Adada El proyecto de Monodram Está muy chido ¿Qué otra banda está? Pues las 300 Rubias Creo que todas las que van están muy bien Hola princesa Solo quería saludar Decirle que la amo y que sin usted no puedo estar Será que cada día que pasa la extraño mucho Contra la impotencia de no tenerle a diario lucho No es justo que la ame de esta forma Es una estupidez que me digas que yo estoy con otra No entiendes Mi corazón lleva tu nombre Y en toda mi vida mi amor no creo que de ahí se borre El porqué Es sencillo Solo te amo A ti Soy tu encilipita Solo contigo Soy feliz Y de aquí No merecí No es contigo No cambiaría por nada Los momentos que compartimos Insisto Toma mi mano y caminemos No es fijo el destino Pero juntos estaremos Siempre hacemos una nueva vida Lejos de todo No digas que no te amo Te amo Pero a mi modo A mi modo nena Pero escucha Es solo Que no soy tan expresivo Tomaría clases de detalles Por estar yo contigo Sigo vivo Gracias por tus caricias Y esos besos Siempre los llevo presentes Aunque de estés lejos Por cierto Algo se me olvidaba Decirte que eres el complemento De mi cuento Dadas que no acaba Espero no tenga final Eres mi princesa Y yo soy tu señal Ya verás Que todo cambiará Será excelente Solo te pido calmar Y conmigo Seas paciente Urgentemente Necesito de tu presencia Es que este tipo Es alérgico Dos enciate en clemencia Este poeta Que te escribe Tú eres la culpable Por eso es que esta canción Existe No es extraño El extrañarte Complicado es lo fácil Es cierto Que si no estás a mi lado Me vuelvo frágil Me vuelvo frágil Cuando te vas de casa La música sonando Pa' ti Mi sobre hojuelas Se dice Por ahí llegó el rumor De que van a aprovechar Este escenario Y este contexto Tan particular Del Festival Cervantino Para lanzar Su primer disco ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda con eso? Pues estamos En la producción En este momento Del disco Este Estamos afinando Todavía detalles Esperamos poderlo sacar Este Presentarlo También ahí En el Cervantino Y este Pues muy emocionados Porque Porque salga Este Ya Este impreso Tenerlo en la En la mano Este Y pues sí En cuanto esté Y probablemente Ya para el Cervantino Quede Nuestro primer Este álbum Que bueno El nombre está por definirse Pero bueno Este ya Ya muy pronto Lo tendrán Y esto se da también En este contexto De Tan emergente Y que fluye De esta manera En Cuernavaca En Morelos Porque Pues en un lapso De un año y medio Hemos Realmente Fusionado Musicalmente ¿No? Estos integrantes Y la escena En general O sea El Capital Sur Pues aquí hay dos Músicos de Capital Sur En algún momento Lo que fue Los Crutones Señal Participó Con Los Crutones En fin Yo creo que Que es una escena Muy dinámica Que nos permite Este espacio De creatividad Rápido ¿No? Una respuesta Muy rápida Aparte de Señal Para componer Las letras Y de Pedro Para De Pete Para Para la música Para componer La música La componen En breves Espacios De 15 minutos Es lo que pasa Contestando A tu pregunta Pues deja Pues algo muy Fresco O sea Muy ingenuo Y a la vez Como muy contundente Porque Justo Duro Pablón Y Señal Tienen más nociones Del hip hop Y del rap Y creo Digo No sé Igual John un poco más Pero yo en realidad No me había aventurado Tanto Digo Soy fan de Tupac Y de esos sonidos Muy emblemáticos Del hip hop Pero Lo que ofrece Esto es Justo Estos Estos Encuentros Muy Muy afortunados Que Dice Pablón En el que Pues Desde mi entendimiento musical A lo que Señal está haciendo Pues se hace una fusión Muy interesante Entonces ahora Pues el reto Es justo Adaptar todo eso A un disco De hip hop Tradicional Muy stained Nunca EsOOOO Muy 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 Increased Explotó neuronas trabajando a marchas forzadas Textos infrasadas abriendo puertas cerradas Las cosas bien aprendidas jamás serán olvidadas Porque lecciones dejarán esa raspada Suelo tener líos y ser frío más que una nevada Pa'lante miro sin importarme a mi nada Tengo prioridades, pueden ser familiares, conyugales Males por enfermedades, eso no respeta dades A buenos y criminales, ordinarios y anormales Diferentes o iguales, bañeros o rivales Somos razonables, pero ¿por qué animales? Todo requiere de cambios inimaginables De cambios inimaginables De más no hable cuando un camino no han recorrido Todo vaya tan rápido puede salir adolorido De hundido, ardido o del corazón herido Sobre este destino porque mi alma se ha podrido Y no me digas lo que tengo que hacer En uno, dos y tres desaparezco, vuelvo a aparecer No quiero carecer de un léxico explícito En estado en lílico y siempre aprendiendo lo ilícito Necesito exorcizarme sobre estas páginas Me han visto reír y soltar una lágrima Son síntomas que no quiero sentir más Pero al oír el bass Lo siento, mente, tú te vas Y cuál fue su experiencia en esta sesión Grabando en Radial 3.14 Cómo lo sintieron, cómo lo vivieron Pues único en el estado O sea, increíble La verdad, no sé, es un privilegio Justo que los medios públicos tengan Estas iniciativas de traer a todas las bandas De sumarse, de tomarse el tiempo de grabar De traer las cámaras, las luces Acondicionar un espacio La logística y todo lo que eso implica Y pues increíble que existan estos espacios Bueno, este espacio en particular Entonces, pues muy agradecidos Señalización Está en el cantón Cuando la frecuencia de vibración de un objeto Coincide con la de una onda sonora Entrando en contacto con ella Se dice que emisor y receptor Están conectados Produciendo un efecto Resonante Resonante